Oiga Persina Evitamos un problema, verdad vecina mejor no venga más Porque me pone nerviosa y no se sabe como puede reaccionar Con su rival, la mujer cuando es en losa Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta, pues usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta y que para un desafío Hay que ser mujer con pesa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentar un río crecido A una tigro mariposa Oiga Persina, mejor no venga más O hablaré con su mérito Si allá en su casa el amor no puede ayer No busque aquí, que aquí no se le ha perdido Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentar un río crecido A una tigro mariposa Con lo mío, mío, mío 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 Con lo mío, 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 mío Gracias.